Aquí nos vamos a seguir sumergiendo en la vida de Jen ¿O también conocida como? La Fiona Fitness, claro que sí Después de darse un suculento baño No, no Aún no acaba septiembre hermanos, no No voy a permitir que me existes de nuevo Vemos como sale con Josh el pata del capítulo pasado Parece que por fin ha encontrado el amor hermano, que lindo Ay el amor Mira como la van a recontra coger Digo, 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 mira como comen juntos Ay mire, luego se van a comer juntos mano Y cuando parece que ya va a campeonar mi causa Ah caray Salao mano, la próxima será mano Sigue intentando, si se puede, confiamos en ti Fuerza Josh Arriba la esperanza abuelita Ah, pero uno día después Puta, que rico eh Pero que creen manos Luego de eso Ya ni le responde Ella le habla y le habla Pero nunca le llega a responder Eres un recontra cabón huevón Puta mano, que cabón ese co... Mano, seguro solamente era su fantasía Estar con la chijolón tamare Todos aprovechan de mi jengón Esto ya no es divertido Luego de estar esperando un largo rato la llamada Por fin suena el celular Pero la llamada era del oficial condicional de Blonsky Informándole que su dispositivo de rastreo Ha dejado de funcionar Y como le da miedo ir solo a verlo Le pide a jeng que lo acompañe Pero de verdad si da miedo Apesorado aparece abominación A ver, saca la chucha a todos Así que ahí Ven a jeng yendo hacia Blonsky Sin dejar de mirar el celular Mana, ya deja de pensar en eso Mana, date cuenta Mana, por favor Apenas llegan al retiro Resulta que solo era una falla electrónica en el rastreador Por andar arreglando una cerca eléctrica Ta que mano, ya hasta ternura me da el Blonsky Siento que me va a doler si se vuelve malo O sea, otra vez pues no Es un papucho Ah, pero apenas jeng quiere regresarse Conocemos al hombre toro y al águila Dos manos que están en rehabilitación en el retiro de Blonsky ¿Y por qué dirás tú? Bueno, solo porque hombre toro ve en el águila a un torero ¿Qué mamada? Así lo olvidaba en la pelea de estos dos Que cagaron el auto de la jeng La que pobre carro, coches Ojalá tenga este seguro, bueno Claro que sí, campeón Ahora jeng va a tener que esperar un buen rato Hasta que llegue la grúa Y Blonsky la invita a quedarse a pasar el retiro con todo su grupo Pero ella está más concentrada en encontrar señales Para ver si el Josh le ha contestado Y así va caminando y caminando Hasta que por fin le llega una rayita en el celular Aquí conoceremos a dos integrantes más del retiro Y un puerco spin Que es un puerco spin, pero Y Zarraceno Un men que se cree vampiro A jeng le llega al pincho la sesión Y prefiere seguir chequeando su celular Mientras que en el grupo El águila empieza a hablar De que no le gusta que lo vean como torero Solo porque es español Y entre que hombre toro Sigue quejándose por el águila Puerco spin Jeng no se quiere quitar el traje Y manos aparece nada más y nada menos Que el men de aguanta, aguanta, aguanta ¿Quién es ese men? Puta ya ni me acuerdo, mano A ver, recordemos, recordemos, recordemos Repito Más vale que puedas demostrarlos Espera, ¿qué mierda? Ay, 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 ese huevona Y aparece nada más y nada menos Que uno de los manos Que quiso robarle la sangre a jeng En capítulos pasados ¿Te acuerdas? Siempre por eso estamos recordando Jen se asa pero así bien fuerte Manos y lo manda a volar En el aire, bon En el aire Ah, pero resulta que pasa y acontece Que este men ya se rehabilitó Y dejó esa vida del mal Esa vida de miseria Esa vida de villanos olvidadizos Que hace Marvel Para entrar en el camino del bien Así que le pide perdón Por lo que le hizo Aquí, águila deja ver Que Jen anda de malas Y todo el grupo Está de acuerdo con eso Así que Blonsky Le dice que se abra de una vez Y cuente el chisme, mano Jen, al principio No quiere decir nada Pero al final Les termina contando Que conoció a Josh Y que nada más Hicieron el acto del delicioso Y la dejó de hablar Por unos días, mano Me da asco de solo verlo Aquí, el men que mandó a volar Hace unos momentos Le dice Creo que es hora de considerar La verdadera posibilidad De que te esté gusteando Eso es verdad Eso es verdad Eso explica muchas cosas Luego, Jen se pone filosófica Y cuenta cómo es que She-Hole Le ayudó a ser esa persona amada Que siempre quiso ser Cuando estaba en la escuela Pero ahora que tiene el poder De ser esa persona cuando quiera Siente que ya todos se olvidaron De cómo es Jen Y prefieren más a She-Hole No, manos Pobre cosita rica Y que ahora que encontró a Josh Y la dejó siendo Jen Solo alimenta su inseguridad Ya me cansé de esto ¿En dónde vive? Hay que matarlo Sí, lo voy a investigar Pucha, mano Qué bonita escena Aquí, todos se ponen bien contentos Y le empiezan a dar Unos consejos bien bonitos El puerco spin Le dice que no controlamos El actuar de las demás personas El ex malo Le dice que debería pasar Más tiempo como Jen Para amarse a sí misma Y zarraceno le dice Que es hermosa Mi rica Perdón, me dejé Oh, mano, ¿qué fue? O sea, sí, pero no le digas Peón, ¿a qué te pasa tú? Aquí, todos le dan la confianza Para que vuelva a ser Jen Y se sienta bien consigo misma Y el puerco spin Hace lo mismo, mano Y por fin, manos Después de un rato Aconsejándole hacer Lo que debió haber hecho Desde que el Josh la dejó Ella borra su número Y así, con el corazón Y la mente en paz Entra a su cuarto Y empieza a oler Cositas mágicas Claro que sí Luego se despide De los chicos Viene la grúa Pero de la nada Manos, de la nada Un pantallazo De tres días antes Donde nos muestra Qué es lo que pasó Realmente esa noche En la que Jen Hizo lo que viene siendo El acto del delicioso Con el Josh Y es que el muy hijo De su revenderísima madre Con la misma cooperación Que quiere su sangre Le toma una foto Y se va dejándole Un mensaje A un tal Hukin Con estos emojis Lo que quiere decir Que de alguna manera Logró obtener la sangre Igual esto explica también Qué fácil fue Porque le quitó Siendo Jen Y ella no tiene la piel dura Pues no, supongo yo Y fin Y manos ¿Qué puedo decir? Otra vez un capítulo De... No, mentira Bueno, la verdad Es que avanzó un poco Pero pudo avanzar mejor Más rápido Creo yo Pero bueno Nos mostraron nuevos personajes Creo yo Que ahí hay un empoderamiento Con la Chihol Ahí siendo Jen Está bueno, mano Me gustó un poquito Nomás Y otra vez, manos No salió Dar débil, mano ¿Hasta cuándo voy a esperar? Mano, por favor Ya, calma tu ira, señor Y ya Como siempre, manos Nos vemos la próxima semana Con un nuevo capítulo De Chihol Porque yo les prometí Que cada uno de los capítulos Serían resumidos Y aunque estoy sufriendo manos No importa Porque yo sé que tú Le vas a dar like Porque yo sé que tú Le vas a ver Porque yo sé que tú Te vas a suscribir Por esta enorme labor Que estoy haciendo Muchas gracias a todos Por haber visto este video Y como siempre Yo soy Ferdán Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Besitos En el anuncio Aún no llega 8 minutos Este video Entonces estoy esperando Hasta que llegue Te voy comentando Que hago directos En el YouTube morado Me buscas así Y ahí ando Gracias Me gusta el dinero Y ahí ando Y ahí ando Y ahí ando